¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora y es que Pilar Eire ha estado comentando hace varios días, se me escapó este vídeo, pero es muy interesante, ha pedido perdón, ha pedido perdón por lo sucedido con Kate Middleton, como sabéis, ella ha estado elucubrando como todos, ¿vale? Yo no sé por qué se siente tan mal, realmente ha estado elucubrando como hemos especulado todos, ni más ni menos. Bueno, es cierto que ella, aparte de especular, o sea, aparte de haber especulado con la posibilidad de que fuera algo distinto a la enfermedad, de que ella quizás estaba más segura de que Rojas murió y tuvo algo que ver con William, y ella casi casi es verdad que lo dio por hecho, y que aparte, a diferencia de los youtubers al uso, ella es periodista, y claro, ella pues ha estudiado una serie de cosas que sí que es verdad que habría faltado a ese tipo de normativa un poco como periodista, ¿no? Así que mi gente, si os parece, vamos a ver cómo ha pedido disculpas, y cómo también nos arroja un poco de luz en el vídeo de cosas que nosotros quizás no nos hayamos dado cuenta, y ella que sí, que está más al tanto de todas estas cosas, también es bastante interesante, así que mi gente, comenzamos. Como os decía, ella ha pedido perdón, y vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho Pilar Eire. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en estos momentos, todos los medios de comunicación del mundo, televisiones... Es cierto, esto fue cuando se enteró y ella hizo el vídeo, creo que un día después, no sé si el mismo día o un día después, de enterarse de lo sucedido con Kate Middleton anunciando ese cáncer. ... redes sociales, digitales, absolutamente todos están emitiendo el vídeo que ha grabado hoy la princesa de Gales, Katherine, Kate, anunciando que tiene un cáncer. En este vídeo está sentada en un banco, en un banco supongo que es del jardín de Windsor, va vestida de una forma muy juvenil, con un suéter de rayas que ya le he visto otras veces, la melena... Ojito, que ya le he visto otras veces, ¿eh? Fijaros cómo entiende ella de ropa y de todo, que dice un suéter, un jersey, que ya le he visto otras veces, ¿eh? Tiene una melena preciosa, pelo suelto, muy pálida, va muy poco maquillada, creo. Daros cuenta que, aparte de que allí el sol brilla por su ausencia, ¿no? Que allí en el Reino Unido no hace un sol muy potente, para colmo si lleva tres meses encerrada en la casa, que ni siquiera te ha dado esa chispita de sol del jardín de Windsor, porque ni siquiera se atreve a salir, porque le pueden detectar, pillar algún medio de comunicación, que es verdad que los del Reino Unido lo están respetando, pero como sabéis, TMZ, creo que era, los norteamericanos están intentando desear cualquier imagen de ellos para sacarla en Norteamérica, ¿no? Lo que pasa es que también es este tipo de maquillajes naturales, que parece que no vaya maquillada, pero también requieren bastante trabajo. Está muy delgada, es verdad, ella siempre ha sido delgadísima, pero todavía está más delgada porque tiene la cara incluso más angulosa que antes, y con un tono de voz muy sereno, sin cambiar la expresión, o sea, hay momentos que hace una leve sonrisa, pero tiene una expresión, tampoco triste, una expresión natural, cuenta sin ningún tipo de dramatismo, ni ningún tipo de fatalismo, cuenta que la operaron en enero, la operaron de esta operación abdominal que nos comunicaron, y en esta operación advirtieron que tenía cáncer y que debía someterse a quimioterapia, y en estos momentos están tratamientos sometiéndose a quimioterapia. Ella explica, es un mensaje muy emotivo, la verdad, a mí me ha parecido perfecto, me ha parecido que no faltaba ni sobraba nada, ella explica que es un momento que han pasado los meses más difíciles. Le veo los ojos como muy brillantes en este vídeo, no sé si es que le ha costado hacerlo, si es que le está ruborizando las disculpas que va a pedir realmente, o las especulaciones. En otros sitios he leído que no lo habían hecho hasta hoy, no lo habían emitido hasta ahora, porque habían esperado a que los niños salieran del colegio para poder contárselo, poder contárselo antes de que aparecieran todos los medios de comunicación. Sí, bueno, yo creo que eso fue una decisión acertada, ¿no? El hecho de poder explicárselo a ellos, primero habiéndolo digerido ellos mismos, ¿no? El propio William y la propia Kate. Y la verdad es que hay dos momentos en el vídeo que la verdad es que se me han llenado los ojos de lágrimas, porque en uno de los momentos alude a su marido, dice gracias a William, a mi marido, he podido, gracias a su confianza, a todo, aquí está a mi lado, he podido resistir estos meses tan difíciles. Y luego al final tiene un recuerdo para los otros enfermos de cáncer, ¿no? Y dice, no estáis solos. Y es una cosa que me ha parecido de una generosidad increíble, porque en lugar de pedir ella compasión o ayuda, ¿no?, o que la apoyen, lo que pide es para todos los enfermos de cáncer, y ella se ofrece para ayudar a los otros enfermos de cáncer. Es un mensaje, otra cosa que me ha gustado mucho de este mensaje, es que es positivo totalmente, en ningún momento podía pensar, podía decir, lo hemos pasado muy mal con las especulaciones, o hemos tenido que salir el paso por todas las barbaridades que se estaban diciendo, o lo que sea, sino que ella todo el rato, dando las gracias, explicando que le habían enviado tantos mensajes positivos, que ella agradecía tanto los mensajes que le había enviado la gente, o sea que realmente ha sido un mensaje lleno de luz de una persona enferma, una chica joven, una chica muy joven, ella dice además, dice en un momento dado, nuestra joven familia, y es verdad, tiene tres niños pequeños, es un mensaje que me ha conmovido profundamente, os lo digo sinceramente. También pide privacidad, yo desde luego por mi parte, desde luego os la voy a dar. Guau, en un principio Pilar Eire dice que no va a comentar nada más en torno a ella, o sea, yo creo que una cosa es privacidad y otra cosa es no poder hablar nada, vale, una cosa es, bueno, en el momento de ahora, pues decir ciertas cosas o ciertas burradas, pero bueno, mientras que nos mantengamos un poco en la línea de no pasarnos, comentar por ejemplo, qué tipo de cáncer puede ser, sí, yo sé que al final esto es especular, es lo que la gente quiere realmente, creo que no se hace daño a nadie, simplemente que no se ha informado como se debiera, no entiendo un poco el motivo, la verdad que no entiendo por qué no se ha dicho el cáncer, porque al final esto genera más especulaciones y no menos, que era lo que pretendía, y vamos a ver la disculpa. Desde mi modesta parte se la voy a dar, necesita tranquilidad, todo claro, todo lo que ha hablado, el ocultamiento, el haber escondido todo esto, que también lo encuentro natural, pero esto ha hecho que hubiera muchas especulaciones, por la parte que me toca, pues la verdad es que me da un poco de vergüenza, os lo digo, la verdad, haberme montado tantas películas, no haber imaginado tanto, haber dicho tantas cosas, porque realmente la verdad es tan cruda, es tan cruel, porque que una persona joven con tres niñas pequeñas tenga un cáncer, no sé, lo encuentro, bueno, es una cosa espantosa, por mucho que sea muy corriente y que seguramente muchos de los que me estáis viendo ahora hayáis pasado vosotros o vuestros familiares como ha pasado. Sí, a ver, al final tampoco se tiene que fustigar, a ver, la entiendo, ha hecho lo mismo que el resto, especular, no ha acertado, ¿vale? Porque especular lo que tiene es eso, yo creo que será esto, yo creo que será lo otro, hay algo raro, pero de ahí que si se van a divorciar, que si por eso no quiere salir, al final tampoco se tiene que fustigar, o sea, estamos aquí para comentar un poco el cotilleito, es verdad que a lo mejor si hubiera sido en la televisión como periodista y tal, al uso, sí que estaría un poco feo, pero bueno, teniendo tu canal de YouTube en el cual pues nos dedicamos a comentar un poco la última hora, dando nuestra opinión con el mayor de los respetos, y oye, si para ella creía que era una infidelidad, tampoco tiene por qué fustigarse, ¿no? También en mi familia, obviamente, no deja de ser una situación muy triste, y pero bueno, ahora pues la verdad es que me da, bueno, no sé, me gustaría dar marcha atrás y corregir muchas de las cosas que he dicho porque creo que, bueno, que ha habido especulación. Bueno, por supuesto que esto, tengo que decir, que le honra bastante el hecho de decir, oye, mira, a lo mejor he especulado demasiado, me he hecho demasiadas películas sobre lo que le podía suceder y al final no fue así. Si necesarias, si hay alguna justificación, es que al no saber nada, pues claro, esto es pasto también de rumores, pero también entiendo los motivos de ella para callarse. Ella ya ha dicho que no va a decir el cáncer, el tipo de cáncer que tiene, y no creo que se le va a respetar, y realmente pues no quiero añadir nada más, solamente expresar mis, bueno, no sé, mis deseos de si hay alguna manera, oye, ya no va a ver este vídeo, evidentemente, ni se va a enterar, pero yo pienso que va a tener el cariño de mucha gente, ¿no? Sí, bueno, si os fijáis, Pilar Eira ha hecho un vídeo bastante cortito, de cinco minutos, a seis minutos no llega, casi seis minutos, bueno, un poco avergonzada, insisto, no tiene por qué fustigarse, al final le está especulando, creo que ella también, o sea, incluso como periodista también puede dar su opinión en tertulias y demás, y de hecho se hace, y si ella pensaba que era eso y ahora se ha enterado que era algo grave, ella tampoco tiene la culpa, ¿no? Igual que nos ha pasado a muchos, ¿no? Hemos especulado con mil cosas, que si podía ser el Crohn, que si podía ser el no sé qué, yo siempre he tirado más, sinceramente, por el tema de una enfermedad, que era muy raro, que si tenía, bueno, siempre he puesto el mismo ejemplo, que si tenía una venda en la cara, que si, no sé, no por cirugía, sino por, yo qué sé, una parálisis de media cara durante un tiempo que suele pasar o este tipo de cosas, y bueno, pues al final no iba mal desencaminado en el sentido de que era algo físico, ¿vale? Pero de ahí a un cáncer, pues es verdad que no, ahí no me lo esperaba, no me lo esperaba porque se desmintió en su momento, ¿no? Ella va a tener también la fuerza de sus hijos, de su marido, para luchar, y no sé, yo soy creyente, por ejemplo, y voy a rezar, no la conozco, evidentemente, pero voy a rezar por ella también. Bueno, os deseo unas muy buenas noches, ahora es por la noche, os deseo muy buenas noches, os quiero mucho, y espero que nos veamos muy pronto. Bueno, me ha dado penita porque es que está como muy fustigada, creo que se ha lastimado bastante en hacer este vídeo y ya os digo, por mi parte de verdad que creo que no tenía por qué, al final ha hecho lo mismo que hemos hecho el resto, especular, hablar, cotillear, como hacemos todo, ¿no? Siempre con respeto, creo que lo ha hecho con respeto, lo único que pasa es que, bueno, no ha acertado, luego la noticia ha sido tan trágica que, claro, a algunos como a ella, ¿no?, o como periodista, pues le ha dado un poco de vergüenza, ¿no? Mi gente, esta ha sido un poco la opinión de Pilar Aire, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.